Con Teo Pahuami, 3, 2, 1 Su gloria cubre los cielos Y la tierra se llena de alantanza Y su resplandor brilla fuerte Su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible Él ha resucitado Invencible Cordero inmolado Invencible Él ha resucitado El Señor nuestro Dios Todopoderoso Reina Su gloria cubre los cielos Y la tierra se llena de alantanza Su resplandor brilla fuerte Su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Y en su nombre hay autoridad Invencible Él ha resucitado Invencible Invencible Cordero inmolado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso Reina Todopoderoso Reina Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Que venció la muerte Vivo está mi Rey, pronto vendrá Mi Dios, mi Rey, venció la muerte Vivo está mi Rey, pronto vendrá Invencible, Él ha resucitado Invencible, Cordero inmolado Invencible, Él es exaltado El Señor nuestro Dios, todo poderoso reina Mi Dios, mi Rey, venció la muerte Vivo está mi Rey, pronto vendrá Mi Dios, mi Rey, venció la muerte Vivo está mi Rey, pronto vendrá ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!